Bienvenidos a Dalicia Recetas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas magdalenas caseras. Los ingredientes que necesitamos son 170 gramos de harina, 130 gramos de azúcar, 120 mililitros de leche, 2 huevos, 80 gramos de aceite de oliva suave, 8 gramos de levadura química o polvo de hornear, ralladura de cáscara de limón. En esta ocasión vamos a utilizar MyCookTouch en el modo manual para preparar unas deliciosas magdalenas muy esponjosas. Primero ponemos el accesorio para la mezcladora para cubrir las cuchillas. A continuación ponemos la tapadera y agregamos los 2 huevos en el vaso. También añadimos el azúcar. Pulsamos la balanza para pesar 130 gramos de azúcar. Luego programamos 5 minutos de tiempo a velocidad 4. Terminado el proceso pulsamos de nuevo la balanza para pesar 80 gramos de aceite. Programamos 1 minuto a velocidad 2. Ahora la leche. Añadimos 120 gramos. En este momento también agregamos la ralladura de cáscara de limón. Programamos 1 minuto a velocidad 2. Mientras tamizamos la harina junto con la levadura para que luego no haya grumos en la mezcla. Y la agregamos en el vaso de la MyCook. De nuevo programamos 1 minuto a velocidad 2. A continuación sacamos las palas mezcladoras y volvemos a programar 1 minuto más a velocidad a velocidad 2. Una vez que tengamos lista la masa para magdalenas la dejamos reposar un par de horas en el frigorífico. Para que se enfríe bien y luego al hornearlas haya un contraste grande de temperatura porque eso hará que las magdalenas suban mucho más. En una bandeja para hornear magdalenas ponemos las cásulas de papel y las llenamos 3 cuartas partes de su capacidad. Para que tengan esa deliciosa cubierta crujiente le agregamos un poquito de azúcar a cada una. Las llevamos al horno que debe estar precalentado a 200 grados centígrados y las horneamos a esa misma temperatura durante 15 minutos. Aquí están recién salidas del horno. Las dejamos reposar sobre una rejilla para que se enfríen bien. Pues aquí puedes ver las magníficas magdalenas que conseguimos con la ayuda del robot de cocina MyCookTouch. En la cajita de descripción te dejo un código para un descuento especial por si te interesa comprar este estupendo robot. Espero que te haya gustado la receta, si es así dale a me gusta, comparte en tus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho. En la pantalla te dejo otras recetas por si te has quedado con ganas de ver más. Muchas gracias, hasta la próxima.